Hola, queridos hermanos y hermanas, los que acompañan el canal del Instituto, estamos en una semana más del tutorial, nuestra charla sobre el alimento diario. En esta semana nosotros estamos viendo el tercer semana del primer volumen de esta serie nueva, el Evangelio de Juan, Palabra, Vida y Edificación. En el Evangelio de Juan nosotros estamos comenzando en esta serie con el Evangelio de Juan y el Señor está llevándonos, nosotros vimos los primeros mensajes, el Señor nos está llevando en el Evangelio de Juan para ver las cosas de lo alto, desde el plano celestial. Y el mensaje en esta semana tiene como título La Eternidad y el Tiempo. Este mensaje tiene todo que ver con el tema general de este volumen que es No Desperdice Su Tiempo, no desperdiciar del tiempo, pensamos enseguida de la administración del tiempo, organizar las actividades del día a día, pero en verdad es mucho, mucho más que esto lo que el Señor nos revela. El mensaje de esta semana es un mensaje muy importante para nosotros tener revelación de lo que el Señor está haciendo en la iglesia hoy, de lo que el Señor está haciendo en la historia hoy. es algo maravilloso, porque nosotros vemos para qué sirve el tiempo, para qué Dios creó el tiempo. Esto tiene todo que ver con la acción de la iglesia hoy y la manera como el Señor quiere que nosotros vivamos la vida de la iglesia hoy. Entonces, el Señor nos llevó a ver todas las cosas, está llevándonos para ver de lo alto. El Señor nos lleva a ver a todas las cosas desde el plano celestial, viendo de lo alto, viendo del plano de Dios. Maravilloso, el Evangelio de Juan hace esto con nosotros. El Evangelio de Juan es un Evangelio profundo que nos lleva a lo alto para ser liberto de las cosas de esta tierra, liberto de las cosas de nuestra carne, de nuestro hombre natural, y el Señor está llevándonos hacia arriba, llevándonos a lo alto. Nosotros vimos en esta primera semana, el Señor quiere llevarnos, como en Apocalipsis 4. Sube aquí, hay una invitación, subir aquí, donde nosotros subimos, gracias al Señor. El Señor quiere sacarnos de la esfera natural, de ver las cosas de acuerdo con el hombre natural, una visión natural de las cosas. Limita la voluntad de Dios. El Señor quiere hacer algo mucho más. El Señor quiere hacer mucho más. Para esto, nosotros necesitamos ser llevados. Pedirle al Señor, Señor, quítame del plano terrenal, llévame, por la palabra de Juan, por las palabras que el Señor está hablando hoy, por el Evangelio de Juan, el Señor pueda llevarme a lo alto. El Señor pueda llevarme, por la palabra profética de este semestre, y llevarme a ver las cosas diferente, ver las cosas desde tu plano, desde tu visión. Esto va a hacer que nosotros vivamos una vida totalmente diferente, una vida para ser la voluntad de Dios. Bueno, entonces, en esta semana, nosotros vemos, ¿para qué sirve el tiempo? ¿Cuál es el tiempo que está hablando? ¿Cuándo fue creado el tiempo? Entonces, hay dos versículos, bien importante, para que nosotros entendamos. esto es Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2, 2, en la versión King Jen actualizada, dice que en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, en el principio, que es el mismo Señor Jesús, Él es Jesús, Él ya estaba en el principio con Dios. Este principio aquí, es la eternidad, antes del tiempo que exista, antes de la creación, antes de Dios creas todas las cosas, había la eternidad, y la palabra, Cristo, ya estaba allí. Cristo, como la palabra viva, ya estaba allí en la eternidad. Entonces, este principio en el Evangelio de Juan, es la eternidad. Y cuando el tiempo comenzó, la eternidad, donde Dios habita, en Isaías 57, Isaías 57, el Señor dice que Él, vamos a ver aquí, Isaías 57, yo quiero leer, este versículo, que es muy precioso, 57, 15, dice así, Así dijo el alto, y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura, y la santidad, y yo, y con el quebrantado, y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu, de los humildes, y para vivificar el corazón, de los quebrantados, Aleluya, aquí dice que Dios, habita la eternidad, entonces la eternidad, es el lugar donde Dios habita, Él también está con el contrito, y humilde de espíritu, el pobre del espíritu, que depende de Él, para vivir, que no hace las cosas, por sí mismo, Él también vive con eso, Dios habita la eternidad, entonces fuera, de la esfera del tiempo, donde no hay tiempo, donde el tiempo no ocurre, Él estaba en el principio, con Dios, la palabra, que es el propio Señor Jesús, estaba allí, entonces el Evangelio de Juan, nos muestra, que Jesús, Él es Dios, Él es Dios, Él estaba en el principio, con Dios, con la palabra, Él estaba en el principio, con Dios, entonces esto es, nos muestra, este primer versículo, de Juan, en el principio, era la palabra, la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y allí, cuando comenzó el tiempo, esto está en Génesis, capítulo 1, Génesis 1, 1, Génesis 1, 1 dice, en el principio, creó Dios, los cielos y la tierra, este principio, es el principio, el comienzo del tiempo, cuando Dios creó las cosas, Dios creó el tiempo, y comenzó, a crear, todas las cosas, creó todas las cosas, y para qué existe, todas las cosas, para qué todo existe, para qué, Él creó el tiempo, hermanos, Dios, Él hace todas las cosas, con un propósito, es con una voluntad, no es, sin sentido, Dios, no creó el hombre sin sentido, no lo creó, solo por crearlo, para que Él viva allí, no, también no creó todo el universo, solo por crearlo, no, Dios tiene una voluntad, Él tiene un deseo, Él creó con un objetivo, para qué sirve el tiempo, entonces, cuál es la voluntad de Dios, cuál es la función del tiempo, una gran revelación, en el mensaje de esta semana, en Efesios 1, versículos 9 y 10, es que está, esta gran luz, que el Señor nos dio, maravilloso, Efesios, capítulo 1, versículos 9 y 10, dándonos, a conocer, el misterio, de su voluntad, cuál es el misterio, de su voluntad, según su beneplácito, el cual, se había propuesto, en sí mismo, versículo 10, de reunir, todas las cosas, en Cristo, en la dispensación, del cumplimiento, de los tiempos, así, las que están, en los cielos, como las que están, en la tierra, entonces, qué maravilloso, hermanos, este versículo, nos muestra, que Dios, Él creó el tiempo, en la dispensación, de la plenitud, del tiempo, quiere decir, el tiempo existe, para qué, para que Dios, pueda hacer, su voluntad, y cuál es, la voluntad, en estos versículos, es Cristo, es Dios, encabezar, en Cristo, todas las cosas, Cristo, tornarse la cabeza, sobre todas las cosas, todo estar, sujeto a Cristo, qué maravilloso, es para esto, que Dios, creó todas las cosas, Dios, creó todo, para que Cristo, fuese, la cabeza, sobre todas las cosas, para que Dios, pudiese colocar, Cristo, como cabeza, de todo, y Él, sería, encabezado, en Dios, aleluya, qué maravilloso, esta gran luz, cómo Él, va a hacer esto, por la iglesia, versículos 22 y 23, y sometió, todas las cosas, bajo sus pies, y lo dio, por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia, aleluya, Dios, es el, Dios, es Cristo, y la iglesia, Dios, dio a Cristo, a la iglesia, para colocar, todas las cosas, bajo sus pies, Dios, dio a Cristo, a la iglesia, para que por la iglesia, todas las cosas, del universo, tanto la cielo, como la de la tierra, como está, en el versículo 9 y 10, sean encabezadas, en Cristo, esto, este es el propósito, del tiempo, cuál es el propósito, del tiempo, el propósito, del tiempo, es que Cristo, encabece, todas las cosas, Dios, Él está encabezando, todas las cosas, en Cristo, en cuanto existe, el tiempo, entonces, nuestro tiempo, el tiempo, que nosotros, tenemos, es para que Dios, haga su voluntad, estos versículos, nos muestran, cuál es la voluntad, de Dios, no es aquella voluntad, que nosotros vemos, en el alimento diario, no es solamente, saber, con quién me voy a casar, cómo va a ser, con quién yo estoy, qué carrera voy a seguir, no, no es esta, la voluntad de Dios, que Dios quiere darnos, la voluntad de Dios, es encabezar, todas las cosas, en Cristo, claro, Dios se preocupa, con nuestro vivir, nuestra vida, toda nuestra vida, necesita estar sujeta a Cristo, sumisa a Cristo, pero, la voluntad de Dios, es algo más amplio, es el plan de Dios, su voluntad, es encabezar, todas las cosas, en Cristo, entonces, nos vamos a hacer, mezquinos, pequeños, vamos a pedirle al Señor, Señor, llévame al plano celestial, para ver cuál es tu voluntad, esto es maravilloso, que el Señor, quiere darnos, esta revelación, de que el tiempo hoy, solo hay, tiene un objetivo, es para que Cristo, encabece todas las cosas, entonces, en nuestro día a día, nuestro vivir familiar, nuestra vida social, todo, es para que Cristo, pueda ser la cabeza, sobre todas las cosas, como Él hace esto, es por la iglesia, entonces, para hacer esto, el Señor, necesita encabezarnos, el Señor, necesita gobernarnos, el Señor, quiere, gobernar, a cada uno de nosotros, que sea la cabeza, sobre todos nosotros, y como Él hace esto, entonces, en nuestro matrimonio, como Él lo hace, muchas veces, quiere hablarse de, la mujer necesita, someterse al hombre, en el matrimonio, usted puede enseñar, esto muchas veces, como el encabezamiento, de Cristo, viene como la voluntad, de Dios, es ejecutada, y cumplida, por enseñanzas, no, no es por enseñanzas, es, por Cristo, llenar nuestro ser, llenar todo nuestro ser, nuestra alma, mente, voluntad, y emoción, Cristo necesita llenar, como, conforme Cristo, va llenando nuestra alma, Él va gobernándonos, Él va tornándose nuestra cabeza, nosotros, como iglesia, podemos ser siendo encabezados, cuando Cristo, va llenando nuestra alma, así, el Señor, va ganando nuestro ser, entonces, Colosenses 3, 16, nos da, un camino, muy práctico, que es, hacer, con que la palabra, habite nuestro corazón, por medio, de que la palabra, entre nosotros, Cristo, es la palabra, Jesús es la palabra, cuando la palabra, habita en nosotros, llena nuestra mente, llena nuestra emoción, llena nuestra voluntad, Cristo va comenzando, a gobernarnos, a encabezarnos, no es solamente, la enseñanza, una doctrina, sino que es, la misma palabra, el propio Cristo, entrando en nosotros, por eso es tan importante, la inmersión en la palabra, cuando nosotros, inmersimos en la palabra, buscamos que el Señor, hable con nosotros, esta palabra viva, la palabra que el Señor, está hablando hoy, la orden de Dios, para el momento, la palabra que Dios, está hablando en este momento, para la iglesia, para que la iglesia, ejecute, la palabra profética, esta palabra, el Señor, está llevándonos, a ser encabezados, por Cristo, cuando nosotros, permitimos, ser llenados, por esta palabra, que maravilloso, el Señor, está haciendo esta obra, nosotros, por eso, necesitamos buscar, comprender, cuál es la voluntad de Dios, Efesios 5, muestra esto, Efesios 5, 1, ve cómo andar, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos, los días son malos, nosotros, tenemos que redimir el tiempo, necesitamos recuperar el tiempo, ¿cómo? para esto, necesitamos comprender, cuál es la voluntad del Señor, no podemos embriagarnos, con vino, el vino, son las cosas, de este mundo, aún las cosas legítimas, pueden quitarnos, de la voluntad, del centro, de lo que Dios quiere hacer, de la voluntad de Dios, claro, nosotros, podemos vivir nuestra vida, podemos casarnos, tener nuestra familia, nuestro trabajo, pero, todo esto, es para que Cristo, pueda hacer su voluntad, nosotros, hasta, en el mensaje de esta semana, nosotros, nosotros también, comemos, ¿para qué nos alimentamos? para hacer la voluntad de Dios, cuando usted, agradece, el alimento, en el momento de, de la comida, gracias Señor, por la comida, gracias por suplirnos, no es sólo para agradecer, este alimento, Señor, es para yo hacer tu voluntad, es para yo vivir, haciendo tu voluntad, cumpliendo tu voluntad, para que el Señor, pueda encabezar, todas las cosas en Cristo, para que yo sea encabezado, Señor, estoy viviendo, este tiempo en la tierra, para que Cristo, sea la cabeza, sobre todas las cosas, y esto hermanos, el Señor, está haciendo, por medio de nosotros, por medio de la iglesia, por eso, la iglesia, necesita vivir, algo real, necesita vivir, el evangelio del reino, necesita predicar, el evangelio del reino, porque de esta manera, es que Dios, va a encabezar, todas las cosas, por medio, de inculcar la palabra, en nuestro corazón, inculcar la palabra, esto está en Deuteronomy, capítulo 6, dice, estas palabras, que hoy te ordeno, las palabras, que el Señor, está hablando, en este momento, en la iglesia, esta palabra, que hoy te ordeno, estarán en tu corazón, necesita entrar, en nuestro corazón, como vimos, en Colosenses 3, esta palabra, necesita penetrar, por la inmersión, esto es inmersión, en la palabra, porque inculcar, significa, grabar, o imprimir algo, por medio, de, repeticiones, seguidas, cuando nosotros, repetimos la palabra, cuando nosotros, hablamos la palabra, uno con los otros, cuando nosotros, rumeamos la palabra, cuando nosotros, tocamos en esta palabra, cada vez más, que sucede, nosotros vamos, comprendiendo, el sentido, de lo que el Señor, quiere hacer, en este momento, la inmersión, en la palabra, no es solo, para que nosotros, proclamemos, nosotros necesitamos, profundizarnos, en la palabra, profundizarnos, repetir, profundizándonos, en el sentimiento, cuando nosotros, vamos repitiendo, esta palabra, teniendo comunión, en esta palabra, que sucede, esta, ella, va revelándonos, a nosotros, que es lo que Dios, quiere realizar, con aquella palabra, lo que Él, quiere hacer, en aquel momento, por eso, es tan importante, esta práctica, de la inmersión, en la palabra, para que esta palabra, pueda llenar, toda nuestra alma, llenar nuestra mente, emoción, y voluntad, para que Cristo, pueda encabezarnos, y así, vamos a hacer, la voluntad de Dios, es importante, hacer, la voluntad del Padre, no es solamente, realizar cosas, para Dios, no es solamente, realizar cosas, religiosas, de acuerdo, con nuestro concepto, de acuerdo, con nuestra manera, de ver, lo que es mejor, para hacer, no, nosotros, necesitamos, hacer la voluntad, de Dios, y esta voluntad, de Dios, ella es hecha, cuando la palabra, habita en nosotros, habita en nuestro corazón, y nos encabeza, entonces, lo que sucede, es que, lo que está en Mateos, 7, dice, ni todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino, de los cielos, sino aquel que hace, la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, el Señor, está llevándonos, a hacer su voluntad, él, el Señor Jesús, fue aquel, que cumplió, la voluntad de Dios, él siempre, permitió, que el Padre, hiciese su voluntad, vivió en el tiempo, maravilloso, el verbo, la palabra, que estaba en la eternidad, estaba en el principio, con Dios, se hizo carne, y vivió en el tiempo, Jesús vivió en el tiempo, y como él vivió en el tiempo, él nos mostró a nosotros, cuál es el sentido, de que el hombre viva en el tiempo, es para vivir, vivir como Jesús murió, no preguntar, lo que Jesús, aquel, Jesús haría en ese momento, en aquel momento, no es eso, sino es, vivir totalmente, sometido, sumiso al Padre, él vivió, totalmente sumiso, a Dios, cuando nosotros, vivimos totalmente, gobernados por Cristo, porque es la palabra, conducido por la palabra, nosotros hacemos, la voluntad de Dios, que maravilloso, entonces, el Señor Jesús, vivió así, él no hacía, las cosas por sí mismo, él no hacía, las cosas por sí mismo, él hacía, la voluntad de Dios, él colocó, la voluntad de Dios, sobre todas las cosas, y cuando él hablaba a las personas, él encabezaba todas las cosas, él traía todo para abajo el gobierno de Dios, entonces, es importante la palabra, por eso, el Señor predicaba el Evangelio del Reino, Mateos 9, 35, dice que él, salía de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, predicando el Evangelio del Reino, esto es lo que el Señor Jesús, hacía, porque cuando él predicaba el Evangelio del Reino, él traía todas las cosas, para abajo el gobierno de Dios, porque él estaba haciendo la voluntad de Dios, predicar el Evangelio del Reino, lleva a las personas, a ser encabezadas por Cristo, esta es la voluntad de Dios, por eso, nuestro tiempo, hoy en la tierra, necesita ser, para predicar el Evangelio del Reino, necesita ser, para ser, para llevar a las personas, a ser encabezadas en Cristo, por eso, en el Alimento Diario, en la página 50, hay un trecho, que yo disfruté mucho, cuando leí, dice, no predicamos, el Evangelio, meramente, para decir, si creer en Jesús, usted irá al cielo, o si creer en Jesús, usted evitará el infierno, y va al paraíso, no, el Evangelio que predicamos, es, que si crees en Jesús, usted va a ser gobernado por él, usted va a perder su libertad, porque usted va a tener que hacer la voluntad del Padre, va a tener que hacer la voluntad de Dios, este es el Evangelio del Reino, cuando predicamos el Evangelio del Reino, nosotros estamos, cumpliendo con la voluntad de Dios, y cumpliendo con el propósito, de la existencia del hombre, el propósito de la existencia, de todas las cosas que fueron creadas, y el propósito del tiempo, entonces, nuestro tiempo tiene que valer la pena, nuestro tiempo, no puede ser desperdiciado, no desperdice su tiempo, use su tiempo, para hacer la voluntad de Dios, use su tiempo, para predicar el Evangelio del Reino, para que Dios pueda encabezar en Cristo, todas las cosas, esto es una revelación, muy, muy grande, por eso, nosotros necesitamos subir, a los cielos, el Evangelio de Juan, está llevándonos, a salir de la esfera terrenal, mostrándonos esto, entonces, Mateos 24, 14, dice, y será predicado, este Evangelio del Reino, para testimonio, a todas las naciones, entonces, vendrá, el fin, aleluya, el fin, quiere decir, el tiempo, va a terminar, cuando este Evangelio del Reino, se ha predicado, en toda la tierra habitada, cuando este Evangelio del Reino, alcance toda la tierra habitada, esto es maravilloso, por eso, Dios dio a la iglesia, a nosotros, a usted, para mí, que está rumeando la palabra, que está oyendo, esta serie del Evangelio de Juan, Dios dio a nosotros, esta misión, de predicar el Evangelio del Reino, esta es nuestra comisión, esta es nuestra incumbencia, ¿por qué? porque Dios quiere terminar esta era, el Señor quiere volver, el Señor quiere cumplir, la dispensación de los tiempos, Él quiere terminar, de encabezar, todas las cosas en Cristo, entonces, por eso, el Señor está llevándonos, a vivir en el ritmo de los cielos, está llevándonos, a vivir, en un ritmo más fuerte, como nosotros vimos, que en los cielos, en Apocalipsis 4, muestra que, en los cielos, hay, no es calmo, en el cielo, no hay calma solo en los cielos, la idea, natural de los cielos, es, aquel paraíso, el cielo, los ángeles, quietos, en las nubes, aquella calma, no, Apocalipsis 4, dice que en los cielos, hay, capítulo 4, versículos 4 y 5, cuando Juan subió, capítulo 4, versículo 1, uno dice, sube aquí, y dice, y en el trono, él vio, ¿qué vio? Alguien sentado, gracias a Dios, el Señor está gobernando, todas las cosas, podemos estar tranquilos, Cristo es la cabeza, de la iglesia, Dios está sentado, en el trono, está gobernando, todas las cosas, él está encabezando, todas las cosas, en Cristo, y todo, lo que él está haciendo, en la iglesia, es para que Cristo, pueda encabezar, todas las cosas, vamos a creer, en la palabra profética, vamos a proseguir, haciendo inmersión, permitiendo que esta palabra, habite en nuestro corazón, porque, el Señor, está llevando a la iglesia, a otro ritmo, el ritmo de los cielos, y cuál es este ritmo, de los cielos, del trono, salen relámpagos, truenos, y voces, delante del trono, ardían siete lámparas, de fuego, las cuales son, los siete espíritus, de Dios, aleluya, en los cielos, es relámpagos, voces, truenos, esto es maravilloso, como en Ezequiel 1, habla de aquel, metal brillante, con relámpagos, voces, truenos, esta es, es el ritmo celestial, el Señor, quiere llevarnos, a esta esfera celestial, para que nosotros, vivamos, no una vida cómoda, una vida, cristiana, cómoda, si no, tenemos que ser, esos trabajadores, de la última hora, por eso el Señor, está levantando, adolescentes, predicando el evangelio, adolescentes, entregándose al Señor, ellos, son representantes, de estos cuatro seres, vivientes, que están delante del trono, que están, en este ritmo, agitado del cielo, ellos, están ganando la palabra, están predicando el evangelio, y el Señor, está levantando, este ejército, de jóvenes santos, con jóvenes, adolescentes, y con todos nosotros, en la iglesia, necesitamos entrar, en este ritmo del cielo, para que, para que la voluntad, de Dios, sea hecha, para que el evangelio, del reino, sea predicado, y el Señor, pueda volver, y cuál es el resultado, de esto, el domingo, vemos esto, el resultado, de esto, es que los vencedores, van a reinar, con Cristo, al final, de esta era, cuando llegue el fin, entonces, que va a suceder, al final, de la batalla, de Armagedón, capítulo 20, Apocalipsis 20, entonces, a partir del versículo 6, dice, bienaventurado, y santo, aquel, que tiene parte, en la primera resurrección, la segunda muerte, no tiene potestad, sobre esto, sino que serán sacerdotes, de Dios y Cristo, y reinarán, con el mil años, los vencedores, los que viven, la realidad, del reino, de los cielos, hoy, esta realidad, de hacer la voluntad, de Dios, de cumplir la voluntad, de Dios, ellos fueron llenos, por Cristo, fueron encabezados, por Cristo, y ahora, están haciendo, la voluntad, de Dios, que ellos, están haciendo, ellos van a ser, los vencedores, y van a reinar, con Cristo, durante mil años, durante estos mil años, Satanás, va a ser preso, al final, de los mil años, Satanás, va a ser suelto, y, y, él va a causar, aún la última rebelión, gracias al Señor, en versículo 10, dice que, él va a ser lanzado, al lago de fuego, y a sufre, donde estaba la bestia, y el falso profeta, aleluya, el Señor, entonces, va a cerrar, el tiempo, y ahí, vendrá, el nuevo cielo, y la nueva tierra, él va, en el capítulo 21, de Apocalipsis, entonces, todos nosotros, vamos a ser introducidos, en la eternidad, a la eternidad, nosotros, vamos a ser, uno, con nuestro Dios, van a ser, vamos a ser uno, con nuestro Dios, en la, en la versión de Biblia, de Jerusalén, este versículo, Apocalipsis 21, 3, dice que, vi nuevos, a partir del, del versículo 1, vi nuevos cielos, y nueva tierra, porque el primer cielo, y la primera tierra, pasaron, y el versículo 3, dice, he aquí el tabernáculo, de Dios con los hombres, y Dios habitará con ellos, y ellos serán pueblo de Dios, y Dios mismo, estará con ellos, en la, en la versión de la Biblia, Jerusalén, dice, que este Dios mismo, estará con ellos, será, dice, Dios con ellos, será, su Dios, quiere decir, nosotros vamos a ser introducidos, en Dios, vamos, estaremos con él, siendo uno con él, porque, porque fuimos encabezados, en Cristo, porque en el tiempo, hoy, nosotros fuimos encabezados, en Cristo, entonces, por eso hermanos, el Señor quiere hacer esto, y al final, la última porción, tan maravillosa, está en primera, Corintios, capítulo 15, versículo 24, hasta el 28, para cerrar, este video del tutorial, vamos a leer, primer Corintios, capítulo 15, versículo 24, al 28, luego, el fin, cuando va a venir el fin, cuando va a venir el fin, cuando va a terminar el tiempo, luego el fin, cuando entregue el reino, el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido, todo dominio, toda autoridad y potencia, aleluya, porque preciso, es que el reine, hasta que haya puesto, a todos sus enemigos, debajo de sus pies, aleluya, esto que el Señor, está haciendo hoy, el fin va a venir, cuando el gobierne, todas las cosas, para esto, existe, el tiempo, para que Cristo, nos gobierne, y en el versículo, 26, y el postrer enemigo, que será destruido, es la muerte, porque todas las cosas, la sujeto, debajo de sus pies, y cuando dice, que todas las cosas, han sido sujeto a él, claramente, se exceptúa, aquel que sujeto, a él, todas las cosas, Cristo, Cristo está sujeto, al mismo Dios, pero todas las cosas, todo lo que fue creado, todas las cosas, ahora, están sujetas, a Cristo, cuando todas las cosas, le sean sujetas, el mismo Hijo, se sujetará, al que se le sujetó, a todas las cosas, para que Dios, sea todo, en todo, aleluya, Dios, Dios encabezó, todas las cosas, en Cristo, y ahora, todo, está bajo el gobierno, de Dios, por eso, no pierda su tiempo, vamos a hacer, que nuestro tiempo, hoy, valga la pena, cada minuto, de nuestra vida, para, sea para que Cristo, nos encabece, para que Cristo, sea nuestra cabeza, como Él va a hacer esto, no por enseñanzas, es por medio, de la palabra viva, siendo depositada, llenando, todo nuestro ser, toda nuestra alma, Jesús, es el Señor Jesús, le bendiga a ustedes, bendiga esta mañana, esta semana, pida al Señor, que el Señor, le dé revelación, vamos todos nosotros, a entrar en esta palabra, para que nuestra vida, pueda cambiar, para que nuestra esencia, pueda cambiar, y también nuestro vivir, cambie, que el Señor, bendiga a ustedes, Jesús es el Señor.